señores cómo está todo bienvenido a su canal favorito sos ahorita mis radio dios te bendiga a ti que ves mi vídeo dios te bendiga mucho señores vengo a dar una información sobre algo que está pasando en el género algo positivo secreto el famoso biberón hace anunció creo que falló si no me equivoco un junte con dos nuevos talentos más en esta ocasión el turno le tocó a mc albertico ya el experimento sí señores el secreto público en su cuenta de instagram de que venía algo con con esos dos nuevos talentos albertico y el experimento y el tema lo montaron recordar que nino freestyle y el fecho se dieron a la luz gracias a ese apoyo de esa colaboración que se cree que el secreto le dio aunque hay algo que tengo que recalcar recalcar en ese tiempo nino freestyle y el fecho todavía era el nuevo talento en el sentido de que no tenían ni plataforma ni seguidores casi estaba no lo está esforzando el bingo hoy en día todos sabemos que el experimento tiene una buena posición tiene muchos seguidores internas casi 300 acá en youtube por iguales mes el vertigo rumba 200k en instagram más de 100k en youtube y podríamos decirle que delante de los ojos del pueblo ellos son nuevos talentos pero ya con su nuevo talento que ya entraron nuevo talento que que ya tiene la aceptación del público no es lo mismo que cuando el fecho y no freestyle que todavía se está aportando el bingo pero sí secreto como siempre apostando a los nuevos talentos como siempre aportando a la sangre no olvidando oportunidades secreto el famoso biberón no sé en qué ritmo va a grabar pero me imagino que tiene que sonrar porque todo el mundo sabe que el vertigo del experimento se caracteriza más por ser raperos así que todo el mundo pendiente esta súper colaboración que se aproxima entre el secreto el famoso biberón ms albertico y el experimento que te gustaría que graban a mí me gustaría escuchar un dembow a mí en la realidad me gustaría escuchar un dembow pero a ti en que te gustaría escucharlo este junten ratra o tampoco déjame los que en la caja los comentarios recuerda suscribirte si aún no te has suscrito y sígueme en instagram arrobas o sobre también se real para que te mantenga activo 24 horas al día vamos allá dios te bendiga